¿Qué es el Teatro Nacional? No es una obra arquitectónica que mundialmente es única. Entonces yo sí creo que como país necesitamos proteger ese patrimonio. Los Estados son soberanos en cuanto a hacer sus posiciones y creo que se está haciendo una discusión también democrática sobre si se debe avalar o no ese crédito. Yo sí creo que tenemos que protegerlo y es mejor hacerlo antes de que la discusión sea más bien que hayamos perdido algo. Dios quiera que no perdamos algo. Entonces yo me decanto porque ojalá se pueda avanzar con esa obra.